El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre bajo cuerda y si uno lo descubre Ellos lo encarcelan, luego nos pregunté El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre bajo cuerda y si uno lo descubre Ellos lo encarcelan, luego nos pregunté Si el que era el riego le va a montar a la cabeza 200 años después vería de pie a la realeza Y a su pueblo con vergüenza, ya de él nadie se acuerda Hoy gritan libertad con el tono de un móvil cerca Y se acerca la hora de la verdad Dime cuántas vidas vais a poder quitar Y se acerca la hora, no pueden parar Tráfagas de información circulan ya por la ciudad No pueden encarcelar a Pablo Hassel Ni por sus líricas, sus letras, ni su forma de ser Puesto que ya conoce el pueblo las mentiras del rey Puesto que ya es historia en esta democracia sin ley Y del sistema veréis que lo malo aprenderéis No por impuestos, cuentas falsas, ni que algunos migre Solo que va llegando el hambre hasta donde lo enfoque Y solo que el hombre no es un hombre sin dinero y carne El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre, bajo, cuerda y si uno lo descubre Ellos no encarcelan, luego no pregunté El mundo está en guerra y no lo queréis ver Escribimos letras para un pueblo libre Sobre, bajo, cuerda y si uno lo descubre Ellos no encarcelan, luego no pregunté ¡Gracias por ver el video!